El 12 de septiembre de 2019, el médico oficial del sitio de reclusión determinó la urgencia en la atención y necesidad de extirpar el tumor. El Tribunal de la Causa resolvió el traslado de Juan Antonio Planchard a un centro de salud para su atención, pero hasta la fecha las autoridades ejecutivas no han acatado la resolución. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos acordó medida cautelar a su favor en función de instar la atención médica y la medida humanitaria por salud. Urgimos atender la medida humanitaria solicitada. La vida de mi esposo está en peligro. Medida humanitaria urgente para Juan Planchard.